Hola, hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Y vamos a hablar lo referente a esta fecha. Igual al último vamos a hacer un pequeño jueguito para que este... para ver qué tanto aprendimos, ¿sale? Proporcionaron a Cristóbal Colón los recursos suficientes para realizar las expediciones a las nuevas tierras. ¿Quién era Cristóbal Colón? Sí, es el que aparece ahí, ¿verdad? El navegante, esa persona que hizo un gran descubrimiento. Aquí, igual, aquí tenemos a la niña, la pinta y la Santa María. Estos tres barcos fueron los que utilizó Cristóbal Colón. Aquí los vemos. Cristóbal Colón era un navegante de Italia. Se aventuró a realizar una expedición en tres carabelas para descubrir nuevas culturas. Justo en la noche del 11 al 12 de octubre de 1492, se dio el grito de tierra. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo que anduvieron navegando, encontraron un lugar, una porción de tierra. Y por eso cuando ellos, después de andar mucho tiempo en el agua, cuando vieron tierra, ¿qué gritaron? ¡Tierra a la vista! Y la historia de Europa y de América cambió de manera irreversible. Así es como descubrió Cristóbal Colón el posteriormente llamado Nuevo Mundo. Aquí tenemos a Cristóbal Colón, ¿verdad, Giselle? Aquí tenemos a Cristóbal Colón y tenemos las tres carabelas. ¿Sale? Porque yo pregunto, ¿sale? A ver, empezamos con Pablo. A ver, giramos la ruleta. Ahí tenemos la ruleta, ¿sale? Con todos los personajes que intervinieron en la historia que acabo de narrar. Ahí está. A ver, Pablo, ¿quién es este personaje? ¿Cómo se llamaba? Colón. Cristóbal Colón. Ok, Cristóbal Colón. A ver, así como los tengo en la pantallita, sale así, voy a ir preguntando. Sigue Consuelo. A ver, Consuelo, giramos la ruleta. A ver, Consuelo, paramos y tenemos a dos reyes. ¿Cómo se llamaban estos dos reyes? ¿Te acuerdas? La reina Isabel y el rey Aragón. La reina Isabel. Y el rey Aragón. Y el rey Aragón. Sí, sí. Vale.